Trabajando para mi canal, diseñé esta animación, pero a manera de trabajo práctico se me ocurrió que podía hacerlo usando Kabel Live, diseñándolo con Inescape, haciendo la animación con Glaximate y editando el audio con AuraCity. AuraCity Kabel Live, Inescape y Glaximate. Felices los cuales. Muy bien, lo que acaban de ver es este proyecto que está acá. La grabación de la pantalla, mientras se movía y el dale like que generamos puesto acá de nuevo. Pero, ¿cómo lo hice? ¿Qué es lo que realmente interesa? Primero, el diseño, que es lo básico. Lo hice con Inescape. ¿Cómo lo hice? Muy bien. Lo hice poniendo cada componente de esto en una capa diferente. ¿Para qué? Para poder después maniobrarlos independientemente con Glaximate. Consejo. Cuando trabajen con texto, en este caso el dale like, pásenlo a curvas antes de grabarlo y de exportarlo, o de grabarlo en realidad como SVG en Inescape. Si hay alguno o algunos que les interesa que haga algún cursillo muy básico, hay muchos en Internet. Inescape es un software de muchos años y hay mucha gente que ha hecho unos maravillosos tutoriales que incluso yo el día de hoy sigo consultando porque nadie sabe tanto de todo. Así que los dejo que lo investiguen y si no me avisan y si necesitan algún dato puntual se los paso y listo. Una vez que lo grabamos, vamos a Glaximate, perdón, no fui a Glaximate, me fui a Inescape, tampoco me fui a Inescape, me fui acá de Live y puse crear una animación. Esa animación se llamó dale like.json de 5 segundos. Automáticamente se me abrió Glaximate y tenía acá todos los componentes que lo único que me quedaba por hacer era animarlos. Por ejemplo, ahí estoy señalando no la mano, ojo con eso, sino a este óvalo blanco. Va a ser difícil, bueno. Ven, se llama blanco. Este se llama celeste. Ninguno de los dos se mueve, la palabra tampoco dale like. Lo único que se mueve es la flechita. Y si ustedes ven, fue animada. Y animamos los fotogramas claves, para que arranque acá, en el fotograma cero, termine acá. Y cuando toca con la mano, anime el pulgar para que se mueva para arriba, como dando un ok, un like, no sé. Un like. El audio lo grabé con la función nueva de audio. Hice un video sobre eso. Apretando acá. Lo hablé. Y cuando uno lo graba de esta manera, el audio queda acá. Lo único que me quedó a hacer es botón derecho, editar clip, y se me abrió el Audacity. Le saqué el ruido de fondo, le puse el efecto de eco del final. Y me agravé un poco la voz, para parecer un poco más locutor. Cosa que no soy, y se nota. Ahora bien, vamos a cerrarlo. Me pregunta si lo quiero guardar, si quiero guardar el proyecto. Yo le digo que no. Voy a ir acá, donde dice voz de nuevo. Botón derecho. Editar clip. Y me abre el archivo de nuevo. Con lo cual yo puedo seguir trabajando después, si es que tengo que hacer alguna corrección, o algún arreglo en particular. Esto es muy, muy, muy interesante. Lo mismo con Glaxivate. Si cuando yo lo llevo a la pantalla, en realidad yo tendría que haber visto acá, el movimiento me parece absurdo, o equivocado, o descubro una falta de ortografía. Ahora, vengo acá, lo corrijo, y sigo para adelante. También lo podría corregir en el Inkscape, pero eso va a depender de cuánto avance yo en la animación de estas capas, que son, creo que son seis en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco capas en total. Si ya trabajé mucho, y me doy cuenta de que, por ejemplo, le falta la i a like, bueno, lo edito, y lo edito acá, no lo edito en Inkscape. Bueno, nada más, quería mostrarles un poquito cómo se trataba esto, además es una excusa para que se vayan acostumbrando a esta animación, que la van a ver en los próximos videos, y por favor, pónganle like. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!